Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, en Chamberlain, vamos a continuar con Frontier. Yo me compré un pack, supuestamente, fundador, ¿ok? Ahora, ¿dónde lo canjeo? ¿dónde lo canjeo? No sé, ¿por qué no...? Supuestamente mi pack debería estar acá. Solitario. Yo me gasté mucha plata en esta mierda y no sé dónde estaba, güey. En serio. Eso no vale nada, en comparación a lo que yo pagué. Entonces, para recibir mi pack de Frontier, necesito jugar las misiones introductorias. Así que nada, vamos a jugar las misiones introductorias. O sea, pagaste un montón de puta plata y necesitas primero hacer las misiones introductorias. Sí o sí. Que no me molestan, ¿eh? Vamos a ver. Tengo que poner el juego en... no sé, lo tengo mal. Ojalá que no se haya perdido la grabación. Y ahora sí. Entonces... me dice que me los acabe, ¿ok? Me gusta arte el juego, en serio. Hay que mejorar nada más. Entonces, estas son las misiones introductorias. Ahora... hay algo que quiero mejorar aquí, porque la verdad que el audio me tiene con los oídos... Yo creo que ahí, o sea... Tal vez un poco más, pero... No sé por qué se escucha tan alto. 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 Cuando algo está bloqueando tu camino, intenta destruirlo. Usa tu pistola para cuidar los misiones. Entonces, acá me están enseñando a jugar. ¿Cuál es tu situación aquí, Ramírez? He estado guardando el borde, pero no hay que estar seguros durante mucho tiempo. Bueno, estamos aquí para ayudarte. Sí. Veamos. Entonces, acá tengo... Pero, a ver, espera un segundo. Ah, con I. Ok. Ah, con I. Con I. We can help with that. We need some crafting materials. Try smashing up some cars and trees. Ahí paso a... Armo a mosquitos. Tres are good sources of wood for building, Entwine for crafting. No están... Miren, me gasté en culo plata recién. Así que... No puedo armonizar inmediato de lo que compré. Destruí... Árboles y vidituras para… Árboles y clara para restaurar recursos. No hay una opción de... No hay otra opción de cementería. No hay otra opción. Entonces, yo tengo un gran plástico de... No hay otra opción... No hay otra opción. No hay otra opción. Es una opción dada para realizar un 침. Abre el inventario, clic en el icono de arma, seleccionarlo y crafte. ¿El arma? Qué arma, güey. No veo. Pulsa para abrir el mentrelo, luego fabrica el arma. Ah, acá. ¡Ramirez, ven! Puedo fabricar. O sea, puedo fabricar armas. Abriendo el inventario, no sabía esa weá. O sea, te dan weá, wow, ok. O sea, qué bueno, o sea, es bueno saber que se puede hacer eso. No tenía idea. No, no, no. Vamos a un poco acertarnos La mierda Ojo Ojo I have infinite weapon but No, look, I have He is too No podemos encontrar un camino de aquí pronto. Estos son todos los que nos quedan muertos. No te preocupes hermano, estamos trabajando en ello. No necesidades de preocuparse, tenemos tu vuelta. Vamos a jugar algunos tráqueos. Para mantener... Podemos guiar a Lamyra... ...y a todos los que nos quedan en la base. Entonces vamos a comenzar a ver. Está todavía en la misión. En la misión es de aprendizaje. En la misión es de aprendizaje. Uh... Eso es extraño. No se puede lanzar a misión. Ok, entonces, vamos a encontrar algo de BlueGlow. Exploramos las habitaciones cerca de la roca. Debería haber algo de BlueGlow cerca. Aquí. Escuchemos la Blueye Glow Ya está suficiente. Abre la BlueGlow a la roca. Ok, creo que es por acá. A ver... Pero, ¿por dónde, güey? Ah, ok, por acá. Entonces, para que tengan el paquete fundador que compraste con mucha platita, porque te costó mucha plata, te costó 60 dólares, necesitas sí o sí jugar esta, güey, porque si no te lo juegas. No te lo das. Tengo que cargar, güey. Ahora, las balas, o sea, las mierdas estas deberían de matarlos. Ya un minuto y tanto, así que todavía falta. Un minuto. Es difícil que entren, güey. Me puse a matar trampa. No. No, no, no. No, 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 no. Se puede estar un poquito guiado. Se pierde Que locura Y ese seria Supongo que la entusión No No se si es como necesario pasar todas las misiones la verdad Que icono mas fedos hay wean Ehm En serio wean Son iconos feisimos loco No hay nada mas bonito que esta mierda wean Aplicar wean Aplicar No se wean No me parece nada bonito Y aqui sale Lanza huevos ya disponible en esconde unos cuantos huevos El evento Fiebre Primavera termina pronto Y la otra verga Recompensa de la misión Botín nivel 4 No se lo vea Ehm Ha reconcibido armas de saltos De el Ehm Siguiente Jugar Jugar ahora Osea pareciera que Por lo que lei En el correo de Epic Games Que aca esta dice Como conseguir Como conseguir los objetos de fundador Tendras que jugar la misión introductoria Antes de tener acceso a este objeto Osea Jugar la misión introductoria Supongo que sera Para Defender De escudos Anti Tormentas La base Supongo que es eso Ehm Puta no se wean Porque la verdad que no tengo Supuestamente No tengo nada Lanzar ¿Eh? No se No se Vamos a ver La verdad que no No se No se No se No se No se ¿Por qué te harían jugar la misión introductoria? O sea, te obligan Y eso es donde tú y vuestros construcciones vengan a jugar Tú eres un constructor talentoso como Frank Lloyd Wright, o Bob Así que empecemos. ¡Vamos a activar la shield! ¡Vamos a activar la escada! Pero no tenemos los recursos para construir eso ¡What the fuck! Y aquí es lo que tenemos el tiempo y los recursos para construir ¡Aquí está bien! ¡Vamos a empezar con las básicas! No puedo construir sin los recursos, ¡vamos a seguir conmigo! No me voy a construir cosas que no tengo nada para construir Ya que con eso tengo bastante ¡No, espera, espera! Necesito esto y lo roto con... ...material Esta vez... ¿Debería funcionar? O sea... ...es cemento Debería funcionar... A ver. Este es el modo de editar. Cursa B para entrar en el modo de editar, construye y luego mantén presionado a B. Confirmar. ¡Ah, me salí! Ahí está. Ok. Unos suelos, me dice. Que sean de cemento... ...y siempre, yo creo. Y algunos techos de cemento también. Es lo que más estoy gastando. Ponte sobre un suelo y techo o pared. Pulsar X para acceder al sector de trampa. Selecciona un lugar. A ver. Trampa. ¿Sabes cómo va la entrada principal? ¿Qué es eso? ahora dice un pulso ahí para seleccionar partes mantén pulsado B para entrar en el modo de edición y obviamente aquí hay que mantenerlo presionado ahí y quitar todas esas murallas de ahí supongo confirmar exacto o sea, se puede hacer de todo, ¿me entienden? el tema es que claro, yo por lo menos no lo usaría en batalla ahora por qué no me alcanza parecía no sé, no sé por qué no entra en no entra en el sector, ¿qué quiero que yo entre? ah, ¿por qué no va ahí? ese ataque va a venir de allá ponte sobre el suelo me dice que presione, que presione que presione esta mierda ehm 6 a ver, no tengo para confirmar la sensación, pulsa de recursos a ver si ya no me quedan trampas, ¿me entienden? ya no me quedan trampas ehm ni nada ya no me quedan trampas ehm ni nada necesito sacar esta va no tengo nada ahora tanto eléctrico compadre que hago si no tengo que hago si no tengo entre en modo de destrucción ponte sobre un suelo techo o pared ok 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 y ahí me dice que presione A y que presione A pero no tengo esto son trampas no 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 ok no 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 y ahora me dice que me vaya allá acá y que active la hueá acá aquí va el poder de la suda como esperábamos, las paredes han salido un poco de desesperación veamos si el estómago se nota creo que lo ha hecho lo has hecho, comandante, defiende tu estómago de estómago ya estoy con el tiempo, así que creo que me voy a dejar hasta acá, chicos Tengo que defender esta mierda durante dos minutos, así que nada, ya saben, que verga, ah, se apagó, se apagó el puto control. Ya se van, no quiero que pasen, la verdad, me voy a poner, me voy a poner acá. Es difícil que pasen, ah, por lo menos la cantidad que vienen es poca. Esa nos falta ahorita. Un minuto y tanto y no han tocado nada, ni siquiera la has parampado. No, 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 no. 40 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 10 segundos. Muy bien. No se la pudieron, chicos, no se la pudieron. No, fue bastante fácil, la verdad. No se la pudieron. Qué bien. Ok, alcance a subir. What the fuck, tantos cobres? ¿es normal? no se volver a la base así que nada chicos eso va a ser por el video que saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Tron Tier ahora no se utilizará subir de nivel aérex y pasaré sobre el counter pijamas hice un completo de defensa de escudos fase 1 es bien oh es 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 Visit the loot tab to claim your complimentary mini llama. While you're there, use the V-Bucks in your account to purchase your very own upgrade llama. Swing away and loot those llamas.